Hola, ¿cómo están? Soy Euge Barker y hoy les traigo un video con 15 canciones infantiles que no pueden faltar en tu repertorio. Y le dedico este video especialmente a mis alumnitos y alumnitas del taller de los jueves de Risas de la Tierra. Espero que les guste. Fuego al marinero, fueron los peces del mar, ¿quién me enseñó a nadar, quién me enseñó a nadar? Fuego al marinero, fueron los peces del mar, Fuego al marinero, fueron los peces del mar. A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola arruga, el lago, hueco, sal y con limón, muy contento, soltado en el balcón. Maca pirúa, azúo, azúe. Maca pirúa, azúo, azúe. Maca pirúa, azúo, azúe. Maca pirúa, azúo, azúe. Leyo, 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 un capí azúe. Leyo, 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 un capí azúe. La farolera tropezó y en la calle se cayó y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. Alcen la barrera para que pase la farolera de la puerta al sol. Subo en la escalera y enciendo el parol. A la medianoche me puse a contar y todas las cuantas me salieron mal. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos. Ánima, bendita, mi arrodillo en vos. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareque para llegar a la playa El pescado habla con la luna El pescado habla con la playa El pescado no tiene fortuna Solo su atarraya La luna dio la vuelta al mundo Tardó Tardó Dos y dos horas en volver Fue apareciendo despacito Y la noche En los sueños empezó a nacer El sol que dio luz durante el día Se fue a iluminar otro lugar y la luna quedó reina de la noche Y en los sueños empezó a cantar a ir a hu, a ir a hu Tu nombre lo sube, tu canción yo lo sé, así soy, ya me voy, no me ves pero estoy A ir a hu, a ir a hu Tu nombre lo sube, tu canción yo lo sé, así soy, ya me voy, no me ves pero estoy Ya la luna va de camisón, a vengarse en un chariquito con jamón Ya la luna baja el tobogán, reboliendo su sombrilla de azafrán Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a su kiu Timpon, timpon, sale a saludar Timpon, timpon, vuelve a descansar Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia Una boca de gracia y otra cosita Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Vamos a ir a la bamba El viajar es un placer, que no suele suceder En el laudo de papá, nos iremos a pasear Vamos del paseo, pipipi, en un autopeo, pipipi Pero no me importa, porque llevo torta. Oh, babá, oh, baile aquí, belleza aquí, baila tambor. Baila aquí, baila, baila tambor, baila aquí, belleza aquí, baila tambor. Oh, babá, oh, baile aquí, belleza aquí, baila tambor. Con la lana te gilé luna, y fue una luna la la, la lana tenía un nudo y fue la luna o luna. Lana lunera, una lana, una redonda te vi sobre el mar. Lana lunera, una lana, una redonda te vi sobre el mar. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplomada. La gallina turuleca pone huevos en la sala y también en la cocina, y nunca lo pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca, apuesto huevos, apuesto dos, apuesto tres. La gallina turuleca, apuesto cuatro, apuesto cinco, apuesto seis. La gallina turuleca, apuesto siete, apuesto ocho, apuesto nueve. ¿Y dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala a que ponga diez. ¿Y dónde está esa gallinita? ¿Y dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala a que ponga diez. Florcita de Aleli, qué bonito color tienes. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones.